Muy bien, vamos a continuar, ahora vamos a escuchar a nuestro próximo diputado local de este tercer distrito, Ignacio Nacho García. Muchas gracias. Esto es lo hermoso de Caborca, mira. Mira Panchito, esto es la responsabilidad y este es el compromiso de sacar adelante este pueblo y este distrito. Así es, esta gente viene, no para ver a Julián Álvarez, sino para ver a los candidatos que van a llevar a un buen camino a este distrito y a esta ciudad de Caborca. Panchito, acompáñanos para acá. Este es el compromiso, Panchito de Caborca, este es el compromiso de los jóvenes que están allí 1-1, este es el compromiso de sacar adelante, este es el compromiso de tener mujeres a esta región, Panchito, el compromiso de hacerse un pueblo y no servirse de su pueblo. Este es el compromiso de dar soldados de cada uno de ellos, de dar soldados de cada uno de ellos, porque vigilaré el progreso de Caborca, el progreso del distrito, desde Caborca hasta Benjamín Gil. Es por eso que estoy luchando con todos los candidatos y con Panchito Jiménez, hombro a hombro, porque Caborca tendrá un nuevo amanecer, los jóvenes de Caborca, el presente y el futuro de Caborca, aquí están todos, Panchito. Y ellos se merecen respeto y se merecen una administración y un diputado que verdaderamente vea por ellos, vea por más y mejores empleos en Caborca, juntos lo vamos a hacer. Juan Valencia es un honor para mí y que veas el respaldo de la gente de Caborca. Esta gente viene porque tiene la confianza de Acción Nacional, tiene la confianza de un gobernador que nos ha llevado a algo histórico, un gobernador que nos ha llevado a 72 mil empleos en dos años y medio, cuando otros gobernadores en seis años únicamente llegaban a los 50 mil. Por eso es que ahora en Caborca y en el distrito, desde Caborca hasta Benjamín Gil, seremos el primer lugar en generación de empleos y mejores empleos, que nuestros hijos no tengan que salir de nuestras ciudades o que tengan que emigrar para llevar mejores oportunidades. Estamos en una ciudad con mucha montaña, estamos en una ciudad muy capaz y todos ustedes son capaces de llevar cualquier trabajo adelante. Me gustan los retos y los compromisos, me gustan las inversiones, me gusta traer riqueza a esta región. Por ustedes y cada uno de los que están aquí parados, que quieren y tienen la fe y la esperanza de sacar adelante. Acción Nacional lo ha hecho a nivel país, Acción Nacional ha traído progreso, cuando antes únicamente se matizaban grandes fortunas para aquellas gentes o familias que iban asegurando su porvenir. Hoy hemos estado privilegiados, hemos estado en un país que viene a gobernar para toda la gente, no únicamente para grupos. Estamos en un país que nos ha dado la firmeza, cero devaluaciones, cero de inflaciones del 2-3%, algo que nos enseña y nos lleva y nos da fortaleza a que México siga creciendo. Tenemos mejores carreteras, tenemos mejores programas de apoyo, como decían los compañeros, tenemos apoyo de 70 y más, tenemos muchas más viviendas para los que más necesitan, tenemos pies de casa, tenemos mejores escuelas y uniformes, como lo decían ahorita. Se está apoyando al Estado. Yo le digo al señor Gobernador, señor Gobernador, el Estado de Sonora es de San Luis Río Colorado hasta Navajoa, no es de Hermosillo, si al sur. También aquí es Sonora, en Caborca están los sonorenses de pie, en Caborca nos vamos a levantar con la frente en alto, y por eso que vamos a hacer que nuestros impuestos regresen beneficios a esta ciudad, al campo, a los ejidos, al industrial, al comerciante, al agricultor, a todos aquellos que generan riqueza para este municipio. Por eso es que yo les pido, no únicamente el voto de ustedes, sino el respaldo de cada uno, porque sé que el día de mañana podemos luchar juntos, porque esto se hace en equipo y no se hace solo. Tenemos que luchar y hacer valer nuestros impuestos. Tenemos que luchar, porque acuérdense que Panchito Jiménez y Nacho García no vienen por un cheque, vienen a trabajar por Caborca y por el distrito. Es muy difícil que otras personas vengan y digan, nosotros vamos a generar empleos cuando nunca lo han hecho. No podemos dejar en tres años el futuro y el porvenir de esta región. Ha estado creciendo, pero la vamos a fortalecer, vamos a seguir trabajando. Y más que todo, vamos a trabajar con aquella señorona de faldas, pero que tiene pantalones cuando hay que ponérselos. Una mujer ama de casa, una mujer madre de familia, una mujer que sabe de las necesidades de un hogar, una mujer que es honrada, una mujer que nos va a llevar a la victoria, Cotecina Vázquez Mota, ella será la próxima presidenta de la República. Estoy aquí con ustedes para decirles que Nacho García, así como está con la frente en alto, así con la frente en alto, va a venir con ustedes después de tres años sintiéndose orgulloso, como me siento de Caborca y orgulloso y donde queda el presumo, sintiéndose orgullosos de que Nacho García generó empleos en este instituto, por todos ustedes y todos los jóvenes que se merecen eso y mucho más. Por ustedes voy a trabajar y con el respaldo de ustedes vamos a llegar al triunfo. ¡Muchas gracias! ¡Arriba las banderas! ¡Queremos ver estas banderas arriba! ¡Todas las banderas! ¡Los aplaudidores! ¡Queremos ver este ánimo! ¡No, no! ¡Ese cabezón por la rama! ¡Ese cabezón! ¡Ponlo bajo, Ricardo! ¡El cabezón este que está aquí! ¡El cabezón del Cito Díaz! ¡Sí, por respeto a la gente que está atrás! ¡Ahí se ve muy bien! ¡Bájalo un poquito más! ¡No le haces! ¡Bájalo! ¡Ahí está! ¡Ah, no, no! ¡Que se vea! ¡Déle salvo! ¡Bien! ¡Para que vea todo el mundo! ¡Que vea todo este! ¡Esta gran multitud! ¡Y vamos a pedir que nos dejen las luces! ¡Ahí donde están! ¡Porque están encerrados en la boca! ¡Nos están viendo en este momento en el bolsillo, en Obregón, en San Luis Río Coronado! ¡Ya no hay tiempo que nos soliciten en este ratito! ¡Ya lo preguntamos! ¡Pero con petición suya! ¡Antes, antes! ¡Dos y la! ¡Dos y la! ¡Banda, buena! ¡Y la! ¡No hay tiempo que nos soliciten en este ratito! ¡Muchas felicidades! ¡Mucha, mucho, 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 mucho! ¡Mucha, muchas gracias! ¡Mucha, muchas gracias! ¡Mucha, muchas gracias! ¡Mucha, muchas gracias! ¡Arriba! ¡Viva! 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 Para mi familia 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 Para mi familia